Hola, bienvenidos al Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Es tiempo de jugar a nuestro Chontico Noche, así que... Crucen los dedos, mucha suerte para todos. Comenzamos con nuestra primera balota que es... La número ocho. A continuación, nuestra segunda balota. Es la número nueve. Seguimos con nuestra tercera balota. Es la número cinco. Y nuestra cuarta y última balota, mucha atención al número ganador. Es la número cero. Ochenta y nueve, cincuenta es el Chontico Noche para hoy sábado primero de enero de dos mil veintidós. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, nos esperamos mañana a las doce y cincuenta y nueve en el sorteo del Chontico Millonario. Hasta entonces.